A todos los del podcast de Ideas de Negocios, bienvenidos a esta transmisión. Estamos en vivo y recibo con muchísimo gusto a Manuel Ramírez, el exdirector general de Funerarias, J. García López. ¿Cómo estamos? Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Encantado de poder platicar contigo, con tu auditorio, este tema que a todos nos compete y que a veces nos da un poquito de miedo hablar del tema, pero es importante, Miguel Ángel. Totalmente de acuerdo. Permíteme decir, Manuel, que J. García López es una empresa que opera en la Ciudad de México, en el área metropolitana. Fue fundada en el año de 1981. ¿Usted sabía esto? Allá detrás de la pantalla, coméntenme, por favor. Fíjense, fue la primera compañía en ofrecer servicios de cremación fuera del panteón. Es una compañía que yo le he dado seguimiento, ha generado innovación dentro del sector. Un sector, sí, como decía Manuel, que tiene cierto estigma, pero bueno, han sido pioneros, han sido innovadores. Incluso aquí en este sector se puede hacer cambios, se pueden hacer modificaciones. Fueron los primeros en la venta anticipada de planes a futuro, transferibles, que pudieran ser accesibles también para las personas. Y bueno, me decía también, previo a la entrevista, Manuel, tienen el primer santuario funerario para mascotas. Un punto importante dentro de su estrategia. ¿Cómo está actualmente J. García López Manuel? ¿En qué momento se encuentra? Mire, Miguel Ángel, tenemos 40 años rindiendo homenaje a la vida. Porque nosotros no hacemos servicios funerarios, hacemos homenajes a la vida. Eso es lo que hemos entendido después de 40 años de atender y de apoyar a las familias mexicanas en este momento tan complejo que es perder a un ser querido. Perder a un momento sin duda alguna más vulnerable que puede experimentar una persona. Y es un hecho, desafortunadamente, que todos vamos a requerir. Partiendo de estas premisas, mi estimado Miguel Ángel, es de donde nosotros pues cobramos importancia y hemos trabajado estos 40 años en la manera de crear conciencia entre las familias mexicanas de la importancia que tiene adquirir un plan de forma anticipada. Y eliminar riesgos importantes, como lo acabo de mencionar, ese riesgo financiero, el riesgo psicológico y el riesgo jurídico-legal. ¿A qué me refiero? A lo largo del riesgo psicológico, el perder a un ser querido. Se les pone en manos de los expertos de una empresa funeraria seria este momento tan complejo, tan vulnerable, en donde no hay cabeza para tomar decisiones adecuadas. Con una sola llamada telefónica, nuestro cliente tiene tecnología de punta que trabajamos 24 horas, pero estamos 65 días. Un experto que con gusto se estará de apoyar a las personas que así lo requieran, de orientar qué es lo que hay que hacer y evitar ese riesgo psicológico, dedicarse a estar en comunión con la familia y rendir homenaje al ser querido que desafortunadamente partió. El riesgo financiero, Miguel Ángel, el tener que enfrentar el fallecimiento de un ser querido y tener que pagar en ese momento el servicio puede desestabilizar cualquier economía familiar. ¿Por qué no decidir adquirir un plan de forma anticipada, pagarlo de acuerdo a mis posibilidades económicas, a meses sin intereses, con mi tarjeta de crédito, con crédito propio de la empresa, aprovechar los precios del contado? El tema es evitar también ese riesgo financiero, que a lo mejor el fallecimiento de un familiar viene acompañado de una estancia en el hospital, de gastos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no tener esto ya previsto y eliminar este riesgo financiero, el psicológico y el jurídico legal que mencionaba? Nosotros nos encargamos de hacer todos los trámites a independencias gubernamentales para que, repito, la familia puede estar en comunión y estar abrazado, rindiendo homenaje al ser querido que desafortunadamente partió. Nuestros planes de previsión también tienen la bondad de ser 100% transferidos. ¿A qué me refiero? Una familia adquiere uno o dos planes y estos van a ser utilizados como la línea de la vida lo requiera. Nuestro ser querido que desafortunadamente en esta línea de la vida se nos adelante y parta. Este plan cubre a toda la familia. Quien lo requiera es 100% transferible sin tener que pagar cuotas extraordinarias. Es ahí la importancia de adquirir un plan de previsión y estar preparado para este momento complejo e inevitable. Los mexicanos nos anticipamos a este tipo de situaciones. Dentro de J. García, ¿cómo están recibiendo esta tendencia o estos hábitos de los mexicanos? ¿Sí nos estamos anticipando? ¿No nos estamos anticipando? ¿Qué edades son las más proclibles a poder acceder a este tipo de soluciones? ¿Cómo lo ven desde ahí? Fíjate, te voy a dar un dato duro que es muy interesante. Solamente el 4% de la población de nuestro país cuenta con algún instrumento de protección funeraria. Ahí te hablo de la gran oportunidad y el gran trabajo que estamos haciendo. Solamente el 4% de la población está preparada por este momento inevitable. Entonces, al hablar de la gran cantidad de gente que aún no cuenta con una protección funeraria, ¿qué nos ha dejado como aprendizaje esta pandemia que hemos vivido y que ha cambiado nuestra vida? Que debemos contar con un plan de previsión y es como un producto de canasta básica, porque nos dimos cuenta de lo vulnerable que puede ser el ser humano y de que requerimos el respaldo de una empresa funeraria seria, ¿no? Así está la situación en nuestro país y hemos entendido también con el paso del tiempo de que la mejor funeraria es la que está cerca de casa. Por eso hoy tenemos ya 10 sucursales aquí en el área metropolitana que nos permite estar cerca de las familias en este momento tan complicado. Una llamada telefónica al call center y estarán todo este tema en manos de quien te apoyará y te respaldará en este momento que ya lo comentamos tan escabroso. Esa es la realidad. Y también con el paso del tiempo hemos entendido la importancia, como lo mencionabas hace rato, Miguel Ángel, que lo agradezco mucho, que tienen hoy las mascotas, ¿no? Estos perrijos, gatijos, estos personajes que llegaron a nuestra familia o a nuestra casa como mascotas, pero que cuando parten, pues parten como parte de la familia. Fundamos el primer santuario funerario para mascotas, en donde tengo una carroza especial para poder ir a recuperar a la mascota a casa o a veterinaria y llevar a cabo un verdadero ritual. Hoy la gente vela a las mascotas. Hemos hecho misas para las mascotas. Y aquí en este santuario, no nada más cremamos a la mascota, también la honramos y le rendimos homenaje, ¿no? Hemos entendido que así está nuestra sociedad, qué papel juegan las mascotas, cómo tenemos que hacer homenajes para los seres humanos y nos hemos especializado en mandar servicios de estas características para siempre tener una despedida muy especial. ¿Cómo son estos paquetes que ustedes tienen? ¿Se pueden hacer de manera digital? Que ahora, bueno, con la pandemia parecía que todos estamos migrando hacia allá. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué incluyen los costos? ¿Cuál es como todo lo que hay que hacer para acceder a este tipo de planes de previsión? Mira, nosotros atendemos todos los canales que el público requiera. Tengo una fuerza de ventas de 500 asesores que están dispuestos a ir hasta tu casa oficina, al lugar donde tú estés, para poder explicar a detalle en qué consisten estos planes que son integrales. Es decir, incluyen absolutamente todo lo necesario para rendir homenaje. Los traslados, los trámites, la capilla, como lo mencionabas, el proceso de cremación en nuestras propias instalaciones. En el lugar donde estás velando a tu familia, retiramos el cuerpo y en cuestión de dos horas y media, tres horas, estaremos entregándote las cenizas de tu ser querido. Porque contamos con 11 hornos crematorios que están ubicados dentro de nuestras instalaciones. Es decir, ya no hay que trasladarse al panteón para llevar a cremar. Todo sucede en el mismo lugar. Como lo mencionaste, fuimos pioneros en poder ofrecer esta comodidad de estos servicios para que las familias, repito, pues reciban un servicio integral. No tengan que preocuparse por nada más que estar en comunión, despidiendo a tu ser querido. Esos 40 años nos han llevado también a entender que en la economía familiar hay muchas prioridades, ¿no? Por supuesto, pagar la renta, pagar la escuela, tratar de acceder a mejores cosas materiales, como el auto, etcétera, etcétera. Pero es importante esta conciencia de contar con un plan funerario que se traduce en tranquilidad. Es un acto de amor también para nuestra familia, ¿no? Y no dejar pendientes y estar preparados para este momento complejo, Miguel Ángel. Muy interesante. Creo que nos haces reflexionar de la necesidad de prevenir. Ya lo decía Josué Vega aquí en el chat, en las diferentes redes sociales que estamos. En Facebook dice, es importante prevenir. También gracias, Paco Ángeles. Mariel Medina, que dice, es muy importante prever este tipo de servicios. De por sí es difícil pasar por algo así. Claro. Y cuando lo tienes sueltos, ayuda muchísimo, dice mi querida Mariel Medina. Y es justo lo que nos decías, 4% de la población en México apenas cuenta con un plan de este tipo. Bueno, creo que hay que acercarnos. Antes de pasar a preguntas, llamas financieras, ¿dónde podemos? ¿Cuál es la página? También se atiende por redes sociales. ¿Cómo acercarnos a ustedes? Por supuesto, por supuesto. En nuestra página, www.jgarcelopez.com.mx. Desde la página se pueden adquirir los planes. Ahí tenemos WhatsApp, tenemos línea telefónica. Se puede hacer una cita, se puede llenar un formulario para que todo el mundo tenga acceso a esta información. Y asesorar, ¿no? De qué se trata, platicar en familia. ¿Cómo hacer un homenaje, no? ¿Cómo quiero hacer el homenaje de mis seres queridos? Porque nos merecemos servicios funerarios dignos, adecuados a lo que queremos, ¿no? Repito, a la gente no le gusta hablar este tema, pero un experto, tenemos el tacto para poder hablar de estos homenajes. Ahí en la página de internet podrán encontrar la información necesaria. O en nuestra línea de atención inmediata, en nuestro call center, hay dos opciones. Entonces, 800 funeral, o bien el 55, 57, 05, 6,000, que son nuestras líneas de asistencia inmediata. Repito, 800 funeral, o 55, 57, 05, 60, 0, 0. Nuestras líneas de asistencia. Y, Miguel Ángel, una situación muy importante. Basta echar un ojo afuera de hospitales públicos, afuera de ministerios públicos, donde operan estos pseudo-funerarios, desafortunadamente esta informalidad que reina en la industria, ¿no? Imagínate caer, como dice tu auditorio, caer en manos de los informales que lucran con el dolor. Híjole, no se lo deseo a ninguna familia. Hay tantas historias que hemos conocido de abusos que suceden, ¿no? Ya que tienen el certificado médico y el cuerpo de tu familiar, empiezan las sorpresas, ¿no? Habías acordado a lo mejor algún precio que te había parecido accesible, pero te empiezan las sorpresas. Te dicen, bueno, los trámites entre dependencias gubernamentales no están incluidos. Si usted quiere que yo se los haga, pues le cuestan otros 5, 10,000, 15,000 pesos, ¿no? Y luego cuando ves el ataúd en el que quieren colocar a tu ser querido, dices, yo no quiero que pongan ahí a mi familiar. Quiero otro ataúd, le cuesta otra cantidad de dinero, ¿no? Imagínate caer en una situación tan compleja como esta, ¿no? Hay que estar preparados. Y repito, con el respaldo de una empresa, que por ejemplo nuestros contratos están debidamente inscritos ante Profeco, ¿no? No hay sorpresas, no hay cotas extraordinarias, que la gente no se deje sorprender, y menos que hay en manos de los informales. Manuel Ramírez, director general de J. García López, me gustaría cerrar esta plática preguntándote, desde hace años ustedes están en crecimiento, han realizado inversiones, han llegado a nuevos segmentos, como ahora lo que mencionábamos o platicábamos de este primer santuario de funerario para mascotas. ¿Cómo ves 2022? Primer pregunta, ¿cómo ves las inversiones? ¿Cómo estarán las sucursales? ¿Cómo estará el crecimiento? ¿Cómo están los datos financieros de J. García? Sin duda seguimos invirtiendo, somos una empresa 100% mexicana, que vamos a seguir generando fuentes de trabajo para los mexicanos, vamos a seguir creciendo en nuestras instalaciones, vamos por otra sucursal de casa funeraria, acabamos de inaugurar el año pasado una en Coahuquitlán, en Coahuquitlán, Isclal, tuvimos, ponemos ya un pie en todo lo que es el cinturón que rodea a nuestra hermosa Ciudad de México, así como tenemos sucursales en Iztapalapa, en Echegaray, en El Pedregal, en Coyoacán, en el centro, en nuestra casa matriz, acá en la colonia Juárez, pusimos un pie ya en Coahuquitlán y queremos, las próximas sucursales estarán en este cinturón, te repito, que es Coacalco, Ecatepec, vamos por toda esta zona, porque hay familias que demandan también servicios funerarios adecuados a buen precio, contrato justo, con calidez. Y en el tema de las mascotas, nuestro interés es también poder tener, hoy el santuario que establecimos está en el sur de la ciudad, vamos a tener uno más hacia el centro y el norte de la ciudad, porque, repito, hemos entendido que es importante estar cerca de las familias mexicanas, con instalaciones que estén ubicadas estratégicamente, de fácil acceso, seguiremos creciendo con nuestras instalaciones y seguir invirtiendo en nuestro país, generando más confianza y fuentes de trabajo para los mexicanos. ¿Tendrás alguna cifra de inversión para este año? Mira, sí, sin duda. Nuestra próxima, también otra de nuestras próximas instalaciones estará aquí en la zona de Vallejo, vamos a crear el centro funerario o el complejo funerario más grande del país, que estará, donde tendremos instalados tres hornos crematorios, capillas de velación, las inversiones aquí superan los 70 millones de pesos para este próximo año. Estamos decididos a seguir apostando por las familias mexicanas aquí en la fe de México, porque hay mucho por hacer todavía. Queremos tener una casa funeraria en cada una de las 16 alcaldías de la ciudad y, repito, seguir construyendo en el cinturón que rodea la zona metropolitana. Entonces, la inversión arriba de 70 millones de pesos, que solo para este centro supongo que va o habrá más inversión, serían más de 70 millones de pesos. ¿Y sucursales será este centro o habrá también otras aperturas? Habrá la apertura de Bye Bye Friend, que es el nombre de nuestra división de mascotas, repito, en el norte de la ciudad, el complejo funerario en Vallejo y vamos por una sucursal en Ecatepec o en Coacalba. Está por definir todavía esa ubicación. Perfecto, pues, J. García López, me queda claro, está en crecimiento, invirtiendo estos 70 millones de pesos, estas tres ubicaciones o este, con este modelo de negocio también para mascotas. Te agradezco muchísimo, Manuel Ramírez, director general de J. García López, que con la apretada agenda nos atiendas aquí en Ideas de Negocios. Te mando un fuerte abrazo, te esperamos pronto para seguir hablando de estos temas tan importantes y que tengas muy buena tarde. Encantado, Miguel Ángel, un placer. Y a prevenir, es importante contar con un plan de previsión para nuestra familia. A prevenir. Muchas gracias.